En nuestra próxima noticia, hablemos de la violencia contra la mujer. Ya se ha hecho la promulgación de la ley y ahora se ha presentado ya el reglamento para evitar más hechos de violencia, este reglamento a nivel departamental. Se aprobó el reglamento de la ley 453 de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este reglamento fue trabajado en consenso con varias instituciones, busca reducir los índices de violencia. Para la red de lucha contra la violencia, con esta promulgación de esta reglamentación, se cierra un ciclo que comenzó en 2015 con la alerta máxima en el departamento y en el municipio. La ciudadanía nos dio un mandato como red de lucha contra la violencia que estamos cumpliendo ahora. Son más o menos seis años que han pasado y esta gestión del gobierno departamental cierra un ciclo. Chuquisaca, nos debemos sentir orgullosos nosotros y ustedes, sobre todo los chuquisarienes, tiene a su haber la ley nacional, la 348, la ley departamental y la ley municipal en supli. Tenemos toda la estructura legal, por eso decimos que se cierra un ciclo donde que nos queda ahora es implementar esta normativa para no solamente reducir los casos de violencia, sino erradicar la violencia de nuestras casas. Esta ley es para todos, no es solamente para que la gobernación haga algunas actividades, es para que los ciudadanos alcancemos este ideal de vivir una vida libre de violencia. La ley de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres fue aprobada en abril de este año. En algunos de sus artículos la norma instruye conformar un consejo departamental y un observatorio de la violencia hacia la mujer que permitirán recopilar datos y generar estadísticas para dirigir políticas públicas. Importante el trabajo que realizan nuestras autoridades a nivel departamental siempre en contra, luchando contra la violencia hacia la mujer. Ya se ha hecho el reglamento, ahora obviamente depende de todos nosotros incumplir y evitar estos hechos de violencia contra las mujeres. De esta manera cerramos nuestra POSI Noticia Mañanera. Gracias por ver el video.